Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, no importa en qué horario estés viendo este súper ejercicio de la guía de la UABC. Espero que estés preparado y espero que estés mega listo porque yo soy muy emocionado para continuar con esta guía. Estaríamos trabajando con el reactivo número 23, Michael Jordan, baby, así que pues es un buen número y estoy muy emocionado de resolver este ejercicio porque vamos a tocar uno de los temas más complicados de las matemáticas básicas. Así que vámonos a este súper reactivo. Dice lo siguiente, la imagen muestra un triángulo que forma una escalera sobre la pared. ¿Cuál es el seno del ángulo de inclinación con respecto al suelo? Muy bien, si yo tuviera que ubicar una escalera, me imagino que la ubicaría de esta manera, así. Escalera, debido a que pues la mejor manera de subir una escalera es de manera diagonal, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es el seno del ángulo de inclinación con respecto al suelo? Tenemos dos ángulos con respecto al suelo, el de la izquierda y el ángulo de 90 grados. Claramente, el ángulo de 90 grados no lo puedo utilizar porque ese, en verdad, no es la inclinación de la escalera. Es, mejor dicho, la forma en que se hace una pared con un piso. Por lo tanto, el ángulo de inclinación justamente será este de aquí. Le vamos a llamar así, pero como normalmente identificamos un ángulo, ¿verdad? Así que ya tenemos identificado cuál es el ángulo de inclinación con respecto al suelo. Lo que nos está preguntando el ejercicio es cuál es el valor del seno del ángulo. Así que vamos a recordar las funciones trigonométricas que dice lo siguiente. Seno del ángulo es equivalente a cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, en nuestro triángulo, en nuestro dibujo, debemos de identificar quién es ese cateto opuesto y quién es esa hipotenusa. Si ponemos mucha atención, el cateto opuesto del ángulo será este super 20. Únete a nosotros en univetas.com Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Y lo que sería la hipotenusa sería este 25 de nuevo. El 20 sería el cateto opuesto y la hipotenusa lo vamos a escribir aquí al ladito. Cateto opuesto equivalente a 20 e hipotenusa equivalente a 25. Muy bien, ya tenemos todo acomodado. Lo único que hace falta es pues simplemente sustituirlo en nuestra fórmula. Y ahí va, dice. El valor del seno de nuestro ángulo es la división del cateto opuesto que vale 20 entre la hipotenusa que vale 25. De hecho, justamente esto es una fracción que se puede dividir entre 5 arriba y abajo para simplificarse. Si divido arriba 20 entre 5 me da 4 y en la parte de abajo 25 entre 5 me da 5. 4 quintos es un valor menor a un entero. Por lo tanto, ni el A ni el D podría ser la respuesta. Estoy entre B y C. Yo realmente ya sé cuál es, pero te lo voy a comprobar por medio de una división básica. Tenemos 4 entre 5. Agrego un 0 y sube un punto. Y 5 por 8 me da 40. Por lo tanto, el resultado correcto es el inciso CD correcto, justamente. Muy bien. Como te dije, este reactivo número 23 tiende a ser un poco difícil para algunos alumnos debido a que uno, o no tenemos muy buena imaginación en cuanto a un dibujito, o dos, simplemente no nos sabemos las funciones trigonométricas. Así que te queda de tarea estudiar funciones trigonométricas y claramente seguir desarrollando tu entendimiento espacial, porque esa es una parte que muchos no sabemos utilizar. Yo realmente, si el ejercicio no tiene dibujo, yo lo aplico y pues de ahí me empiezo a basar en cómo solucionarlo debido a que soy extremadamente visual. Así que pues, es muy importante basarte en el diagrama que te está dando el ejercicio. Y bueno, si te gustó la solución de este reactivo, que estoy seguro que sí, porque estuvo muy divertido este tipo de ejercicios, espero que me puedas dejar un likezote y una suscribida en este video y que además sigas revisando nuestro contenido extra en Univetas. Si no sabes dónde encontrar el link, aquí abajito en la descripción, adelante, créeme que te va a llevar justamente al contenido que tú necesitas. Estos videos de YouTube son muy pro, son para ti, pero en Univetas tenemos todavía más contenido como simuladores. Así que no pierdas la oportunidad de estudiar completamente con nosotros y nos vemos en el reactivo número 24. ¡Gracias!